¡Adiós, papá! Una explosión sacudió a la ciudad hoy. Hola. Señor Genesí, está aquí de nuevo. Ya ha venido cinco días seguidos. ¿Qué es lo que quiere? Su hija murió en la explosión. Señor Genesí, por favor consiga los nombres de los bombarderos. Trabajó para el gobierno, no para terroristas. Trabajaba para ellos. No sé quiénes eran los bombarderos. No es verdad. Es él. Me dirá los nombres de los bombarderos. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Sí, lo sé. ¿Usted lo sabe? No.